En este sentido quiero decir algo sobre, ya que estábamos con Brasil, algo sobre Venezuela. Ahí hubo un encontronazo entre Maduro y Alberto Fernández, aunque no directamente, ni Alberto Fernández habló de Maduro, ni Maduro habló de Alberto Fernández. Hablar de autoritarismo de Venezuela es hacerse cargo de lo que dicen los medios internacionales, es aceptar que lo que decían los medios internacionales de la Argentina, hasta el 2015 también era verdad, porque ¿qué se decía? Que era autoritaria, que era una dictadura, lo escuchamos mil veces, lo repitieron diarios de buena parte del mundo porque eran informados por los diarios locales, el país de España sin ir más lejos, para citar uno de los que nos queda más cerca, Le Monde, etc. Ni hablar de los diarios de los Estados Unidos, hablaron de autoritarismo y hablaron de dictadura, y eran los medios. No es bueno recoger lo que dicen los medios sin tomar plena conciencia de qué es lo que está sucediendo en un país. Definitivamente lo que le ocurre a Venezuela es haber ganado una elección democrática, según la constancia que deja Rodríguez Zapatero y otra gente que estuvo en esa elección. A partir de ese momento el poder internacional, trabajando contra el socialismo que pretendió, y que difícilmente se consiga, por parte de los venezolanos, urdió una guerra económica contra Venezuela. De esa guerra económica fue parte también la guerra en las calles, de la derecha, que salió a matar y a hacerse matar, llevada por personajes que después cayeron presos como Leopoldo López, como este Guaidó, como toda la gente que ha traicionado los valores de la democracia. Contra un presidente elegido en las urnas, Guaidó se paró en una mesa, en una plaza y dijo yo soy el presidente, y ese mundo neoliberal de vergüenza, bastardo, dijo efectivamente este es el presidente, aunque nunca pudo hacer nada, nunca pudo ejercer nada, es menos en la realidad del poder que el presidente de un club de jugadores de bolita en Venezuela. Pero en el mundo trataron de imponerlo de esa manera. Hay que tener muchísimo cuidado, porque las injusticias que se puedan cometer por esa indicación, por ese mandato internacional, después juegan en contra. Nosotros tuvimos que bancar y luchar muchos años, desde los micrófonos, contra aquello que se decía de la Argentina autoritaria y dictatorial. ¿Qué puede hacer la democracia para defenderse de los ataques contra la democracia? Democracia es no meter preso a nadie cuando atacan a esa democracia, cuando mandan a la gente a la calle a que se mate, debemos tener muchísimo cuidado, porque esas cosas son parte de una lucha que hay que conocer mejor. Y poco a poco muchos se van entregando a ese sistema internacional y perverso, manejado por la embajada de los Estados Unidos, que fue parte del drama que vivió la Argentina, del drama que vive Ecuador, de la traición de Ecuador, del drama del golpe en Brasil. Detrás de todo están ellos, pero como en ninguna otra parte donde hay petróleo. En Venezuela, allí por ese petróleo, tienen 500 ONG que trabajan permanentemente para socavar los valores de la democracia de Venezuela. No es bueno, no es justo. Yo no pido, en este momento político, la valentía de hablar a favor de Venezuela. El coraje político de hablar a favor de Venezuela, porque entiendo el derecho a esperar el momento oportuno para hacerlo, porque eso jugaría en contra. Está muy bien, está muy bien callarse, o por lo menos es comprensible, más que estar muy bien. Hasta ahí llegamos, hasta el silencio, lamentable, pero silencio que se necesita políticamente porque el objetivo es importantísimo, y es de una enorme trascendencia en la Argentina. Hasta ahí vamos bien. Participar del ataque internacional, de los medios, de la embajada de los Estados Unidos, de los que por el petróleo o porque hablaron de socialismo. Una palabra que hace poco apareció, Fox News, decía, ¿por qué los Estados Unidos gastan países que van hacia el socialismo, como pretendían decir de la Argentina? Es una cosa increíble. Socialismo en la Argentina. ¿Qué socialismo podría llevarse a cabo en la Argentina? ¿Qué lejos estamos del socialismo? Como bien ha dicho la expresidenta, siempre estuvimos funcionando dentro del capitalismo, y será imposible salir de eso. Y los gobiernos que pugnan contra ese capitalismo, lo que pueden hacer, lo que deben hacer, y lo que han hecho durante muchos años en la Argentina, es ponerle un dique a tanta infamia. Es lo único que, de momento, uno puede pensar, de momento es por toda esta época, no de momento este año, no de momento este mes, no de momento hoy miércoles. Quería fijar esta posición, porque vean ustedes cómo se dan las implicancias internacionales. Por todas esas cosas que se decían de Brasil, de Lula y de Dilma, se les hizo posible el golpe de Estado que dieron, el golpe blando, como lo dicen, que se había estilado ya contra Lugo. Por eso, porque te van socavando, porque con el Financial Times y con el New York Times y con Le Monde y con el país de España y con la República de Florencia y con lo que vos quieras, te van creando por los valores que ellos manejan, con sus avisadores de los bancos, con los dueños absolutamente de todo lo que económicamente tiene el mundo. No te pueden hacer la cabeza. Vos tenés otro nivel, tenés que tenerlo. Si políticamente es muy inconveniente, porque es muy piantabotos en estos momentos, quebrar una lanza por Venezuela no lo hagas, no te lo pide nadie. Pero no participes de lo que es la furia internacional desatada contra aquellos que están luchando a brazo partido desde un triunfo democrático que fue avalado por gente que tiene que ver con la democracia como Rodríguez Zapatero y que antes fue avalado por el presidente Carter y su fundación cuando decían lo mismo de Chávez, que era un dictador. En Estados Unidos toda la vida dijeron Chávez es un dictador y ganaba elecciones como ningún otro presidente había ganado en América Latina. Lo quería señalar, porque me parece que las cosas deben ser dichas en su momento y me gustaría además ver si tenemos aquella conversación con Marcos Peña antes de las elecciones del 2015 cuando Marcos Peña hablaba contra Venezuela y yo me permitía preguntarle en buen tono cómo tenía que ser pero ¿qué defensa tiene la democracia cuando salen a las calles? Y era el 2015 había transcurrido una elección clarísima pero después vino otra y también la ganaron y fue avalada internacionalmente. No quieren la democracia, no quieren la república cuando no la puedan dominar y sabemos que es así. Entonces nunca le juguemos a favor. Podés empatar con el silencio pero no metas un gol vos también acompañando ese proceder internacional absolutamente deleznable. Durante mucho tiempo y en cualquier momento regresan la derecha venezolana convivió con la posibilidad de la amenaza de una invasión de la mano de Trump. Eso desde el punto de vista político es lo primero que tendríamos que tener arriba de la mesa para cuestionar qué es lo que sucede con Venezuela. Tiene 20.000 millones de dólares de sus activos congelados en territorio norteamericano y padece el segundo gran bloqueo detrás de Cuba en el siglo XX y lo que va del 21. Por lo tanto cuando hablamos de Venezuela primero hablar de petróleo y después de todo lo demás. La posibilidad de la invasión los activos que están congelados y el bloqueo. Y el autoritarismo es siempre del que no acepta la democracia. El autoritarismo es el de Macri negando las elecciones no existieron. Mirá hasta dónde se lo pueden permitir. Autoritarismo es estar por encima de la voluntad popular de la democracia. No es autoritarismo defender la democracia. Es autoritario el que quiere imponerte reglas de juego que no fueron las que votó un pueblo. Era autoritarismo el de la oposición antes del 2015. Era autoritarismo decirle al gobierno ustedes tienen que hacer tal y cual cosa pero a mí me votaron y yo pedí que me votaran para hacer todo lo contrario y lo voy a hacer y como decía lo voy a hacer y se mantenía en esa idea de hacerlo. la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era autoritaria y soberbia. El autoritarismo y la soberbia es el que trata de que vos hagas lo contrario de aquello para lo que te votaron. que es una democracia la democracia popular es una democracia liberal nosotros tenemos una visión muy crítica respecto a que Maduro que básicamente está sostenido por fuerzas militares y digamos y que ha puesto el preso de los votos es muy injusto de sumar no, no pero en términos de ministros y de gobierno no, no estoy diciendo que no pero también es cierto que los militares no pueden ser ministros de gobierno no, no son visiones no estoy diciendo que no estoy diciendo que es una visión de la política de la misma manera somos muy críticos con el tema de las violaciones a los derechos humanos a Leopoldo López y a otros dirigentes de Venezuela una pregunta al paso entonces ¿qué hace la democracia para defenderse de un personaje como Leopoldo López que saca a la gente a la calle y mueren 40 personas o más porque a pocos meses de no haber ganado una elección no se resigna y quiere tomar el poder como sea la pregunta es formal ¿cómo hace la democracia para defenderse después que el pueblo ha decidido algo y viene alguien que lo quiere cambiar por vía de la violencia o por vía de sacar a la gente a la calle ¿qué mecanismo? eso sí que le pido que me ayude a pensar de vuelta siendo respetuoso yo no soy dirigente de Venezuela lo que sí vemos es que la misma manera uno puede hablar de restricciones a las libertades por parte del gobierno Maduro que hacen que es una situación muy compleja una situación más autoritaria que democrática no creo un golpe de golpista en el 2002 participó del golpe del 2002 saca a la gente a la calle después de una elección mueren 40 y pico de personas no hay lo que los americanos llaman accountability es decir una cuestión de responsabilidad el gobierno el gobierno no tiene responsabilidad en esa discusión yo lo que creo claramente y nosotros hemos sido muy claros el 10 de diciembre vamos a plantear la clase democrática de Marcos esa era la charla con Marcos Peña en el 2015 antes de las elecciones cuando podíamos hablar todavía con esta cordialidad yo la tendría para hacerle un reportaje pero Marcos Peña jamás podrá dar reportajes ahora en términos de de repreguntas y de discusión porque su figura política que en aquel momento era la más importante Marcos Peña era lo más fuerte que tenía en materia de inteligencia política el pro bueno ahora es un personaje absolutamente desvaído mira que interesante como a través del tiempo uno comprueba como operan en función del poder real y de los imperios algunos gobiernos en 1982 plena guerra de Malvinas Argentina solicitó que opere el TIAR el tratado de asistencia recíproca resulta que en la última reunión de la OEA después de no haberse dado en aquel momento frente a una causa tan extrema como es un conflicto bélico la OEA pidió tratado de asistencia recíproca para terminar con la Venezuela de Maduro es raro el asunto pero es como se opera en favor del imperio resulta que ahora piden TIAR para terminar con Venezuela los mismos que lo negaron en 1982 182 Música Música CC por Antarctica Films Argentina